Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Peters. Llevo más de 10 años trabajando en publicidad. Actualmente trabajo como director creativo en D4 Macam. Me gustan mucho las ideas, me gusta crear, me gusta pensar, me gusta exigirme y sobre todo enfocarme en ideas que al final le sirven a las personas, para mejorar sus vidas, para hacerlas más significativas y obviamente las marcas que puedan tener una voz, un propósito. Primero, seguridad. Tenemos que quedarnos en casa para poder pasar esto y yo sé que algunos no pueden, tienen que salir todos los días, pero en mi caso ha significado trabajar desde acá y aportar en lo que pueda lo que es mi trabajo. La tranquilidad de estar en mi casa, de trabajar acá, de tener el comedor a la vuelta, después de comer puedo dormir un rato, subir tranquilo, no tengo estrés porque voy a salir a la calle o me van a asaltar o algo. Creo que me siento en tranquilidad, eso podría decir. Como ya he dicho antes, pues el home office ha sido perfecto porque es algo que ya habían implementado en la agencia y para mí pues me da tranquilidad estar trabajando en mi casa. Lo que peor llevo en este confinamiento debe ser el hecho de trabajar un poco más de lo normal. He apagado la culpa a las 11, a las 12, a las 9 y media, etcétera y creo que es eso, pero hay que estar agradecidos porque hay trabajo y muy pronto va a acabar esto, entonces estoy seguro que algún día vamos a regresar a esa normalidad que tanto extrañamos y vamos a extrañar esto también. Mi nueva oficina está conformada por la computadora del trabajo, la computadora personal, un espacio dedicado para los trabajos de collage que estoy haciendo ahora. También tengo la mesa de dibujo, algunos libros, mis dos perros que acabamos de adoptar, la área de trabajo de mi esposa y una librera llena de inspiración para estos días. Mis zapatos de estar en casa son chancletas, si me va bien descalzo, pero es mejor con chancletas. Creo que solo uso los tenis para hacer ejercicio y de ahí pues esto. Volver a hacer mis collage, tengo acá un montón de revistas, libros, etcétera. He estado coleccionando y me pongo aquí a explorar y ver qué puedo hacer, generar algunas composiciones y más allá de la publicidad, pues es algo que me mantiene inspirado y me está gustando bastante. La perspectiva es de que nada es para siempre, que todos estábamos acostumbrados a un ritmo, a un hábito, a movernos por tal calle, a levantarnos, salir, vernos con los amigos, etcétera. Hoy estamos siendo privados de esto, no sabemos cómo va a estar y creo que mientras podamos aprovechemos los momentos y estoy seguro que vamos a volver a esa normalidad que tanto extrañamos, sabiendo que todo puede cambiar en un segundo. Primero que en esta crisis slash fin del mundo adoptamos dos perros en la casa, espero yo que en el 2030 ellos ya tengan 10 años, que estén felices con nosotros. Y le voy a recordar también a mi yo que fue un año difícil, que seguramente en el 2030 voy a tener muchas historias, todo el mundo va a tener historias, vamos a tener aprendizajes. Entonces voy a estar agradecido de hecho por este año, por todo lo que trajo, ya sea desgracia, bendición, como le quieran llamar o dicha, no sé. También le quiero recordar al 2020, si estamos en el 2030, que lo logramos.